No eres el primero Que busca impresionarme con dinero Ya cerca del 14 de febrero De cada vez a todas como un aguacero Como un pasajero Conociendo corazones extranjeros Y jugando a ser un caballero Te falta mucho, eso no es lo que quiero Lo voy a hacer, así me quedo sola Yo no quiero ningún gobo a mi lado Echa patrola, mejor me quedo sola Porque conmigo tú estás equivocado Estás equivocado, mejor me quedo sola Yo no quiero ningún gobo a mi lado Echa patrola, mejor me quedo sola Y se te nota que estás desesperado Y estás equivocado Y estás equivocado, mejor me quedo sola Yo no quiero ningún gobo a mi lado Echa patrola, mejor me quedo sola Y se te nota que estás desesperado Y estás equivocado Right, forget it baby, don't try Cause boy, you know I'm too fly Bailando bachata con todas mis amigas solteras Rulay, right Cause boy, you know I'm too fly I'm too fly Baby, yo me quedo sola Yo no quiero ningún gobo a mi lado No quiero, no, no No quiero, no, no Sola Porque conmigo tú estás equivocado Y estás desesperado Baby, yo me quedo sola Yo no quiero ningún gobo Quiero, no, no No quiero, no, no Yo me quedo sola Y se te nota que estás desesperado Y estás equivocado Baby, yo me quedo sola Baby, yo me quedo sola